bienvenidos nuevamente a este su canal yo soy Asinore y hoy estoy muy contenta otra vez ya saben que yo siempre estoy contenta cuando se trata de compartirles reseñas este yo me pongo feliz porque sé que muchos de ustedes les sirven que ustedes confían en mi palabra y bueno pues el día de hoy les quiero compartir la segunda colección que me hizo el favor de mandarme mi amiga pero vía 6 que ya saben que les dejo el enlace a su página aquí en la cajita de información ella vende la decoración súper hermosa que yo utilizo para mis mix de chicos de muchísima calidad y bueno hace envíos a todas partes y quiero perdón quiero este pues compartirles el día de hoy esta colección esta colección de acril o se llama monster party esta colección es de el master paco loyola yo la verdad no tengo el gusto de conocerlo no sé realmente no conozco mucho de su trabajo yo me imagino que si lo eligieron para representar a la marca pues debe ser alguien muy bueno en lo que hace pero este pues va a haber que investigar vamos a ver qué tal esta es la colección que trae decoración chicos me tenía muchas ganas de mostrarles de probarla porque por ahí me han comentado que las decoraciones bueno que las los acrílicos que traen decoración si se batallan para levantar las perlas y miren bueno es lo que estoy notando no sé vamos a darle la oportunidad de de primero checarlo bien para que no no sea sólo una percepción si es como que más no es lo mismo que los acrílicos que no traen decoración los que son puro color a los otros si se dieron cuenta si ya vieron las otras reseñas se levantan muy muy fácil no no se batalla absolutamente para nada y se levantan perlas de buen tamaño este pero bueno vamos les digo vamos a darles una oportunidad este es el primer tono este se llama bog es un color morado y trae una cola de sirena es que no sé si es cola de sirena no es confeti holográfico a ver ahorita vamos a esperar ahí está y un glitter como tono fucha y negro muy poquito negro pero bueno vamos a ver vamos a esperar que se seque para poder dar una una buena este explicación de lo que trae el tono azul que sigue se llama divine divine miren este si se levantó de una manera más fácil es un azul con una cola de sirena negra y también con glitter no sé si me agrade tanto la combinación la verdad es que no estoy acostumbrada a acrílicos con decoración así estoy acostumbrada a mixes pero no acrílicos que tengan decoración tan contrastante entonces esto es nuevo para mí vamos a ver qué qué sale se me figura como una fruta este las semillas de una fruta miren no sé este vamos a ver ahorita ahorita que se sequen por cierto les quiero enseñar aquí en en mi mano derecha traigo este este set que me hice bueno por la parte de atrás este es un mix que yo realicé para el este el swap de mi amiga adriana rubalcaba este mix se llama ay se me fue el nombre este a diabal diabal es el cuervo de maléfica este el que sale ahí en la película porque yo elegí representar a maléfica miren este es el color pink flamingos que no tiene nada de pink o si a no si tiene un glitter como rosita no sé miren si es diferente el cómo se maneja este con decoración no es que esté muy saturado no para nada tal vez si le pusiéramos un poco de acrílico cristal mejoraría esa parte pero no es ese o sea no es el detalle de que tenga mucha decoración mientras hay aquí una basura no sé a qué se deba que como que el manejo si es un poquito diferente y es lo que me habían comentado en las de decoración exclusivamente vamos a esperar ahorita que se seque para mostrárselas estoy viendo que son colores de el acrílico contrastante con la decoración este que sigue se llama club kids es un naranja y trae también un confeti como tornasol como holográfico trae confeti y este trae cola de sirena también si a lo mejor si está un poquito saturado de decoración fíjense pero como es en color se pierde y no no lo lo logramos distinguir bien pero bueno si el detalle es ese como les menciono poniéndole un poquito de el acrílico cristal se soluciona vamos por el último tono que se llama misle por no sé no entiendo los nombres que tienen que ver uno con otro disculpen mi ignorancia no sé si tenga este pues debe tener algún significado verdad no creo que se los hayan puesto nada más al azar pero no pues no lo conozco voy a tener que investigar chicas porque no me gusta quedarme con la duda bueno este es el último es un rosa tipo neón vamos a ponerle un poquito más porque siento que aquí en la orilla no no agarró del todo bien y bueno les comparto el precio es igual 165 pesos hasta donde yo sé ahorita no sé si ya haya cambiado lo que sí es que este pues esta marca como ya les he mencionado en otras ocasiones le mete mucho le invierte mucho en presentaciones en mercadotecnia este en publicidad y pues está ganando buen terreno si está por ahí logrando colarse con con otras marcas muy conocidas son envases de 7 gramos traen no el frasco no viene grabado es un una cinta de estas que son tipo opaca es como una etiqueta pero es completa y luego bueno aquí está pues el que lo exporta no el que lo importa dice que está hecho en eeuu y luego viene la dirección que ya les mostré también en el monómero y en el acrílico este dice el modo de uso mezcle con inspire monómero y aplique una capa delgada sobre la uña los ingredientes que es el etil metacrilato metiacrilate copolímero precaución uso profesional únicamente no ingerir puede irritar la nariz y la garganta irritante ocular contenidos 7 gramos y eso es todo tiene el nombre en la tapadera lo cual está perfecto porque por ejemplo hay una marca que es la de mc es me gusta la marca pero como me desespera que sus acrílicos no tengan nombre porque luego no sabe uno ni como este manejarlos ni en los muestrarios como ponerle y eso es algo complicado para nosotros entonces esto de que traigan el nombre en la tapa está genial son cinco acrílicos de recuerdo 165 pesos no 8 como 9 dólares aproximadamente 8 dólares por ahí miren ya están secos vamos a analizarlos vámonos en orden este fue el morado luego siguió el azul el amarillo naranja y rosa así el primero el primero es un morado eh trae un confeti holográfico miren y un glitter pues pues que les digo siento yo que se pierde se pierde la decoración el glitter si resalta bastante pero siento yo que el confeti se pierde en dentro no sé miren en mate pues si se nota perfectamente pero acá como que quedó muy escondido quedó la decoración muy por abajo sería cuestión de acomodarla para ver el que sigue es el azul bueno estamos hablando que el primero fue bug luego boge no sé cómo se pronuncia luego sigue divine divine que fue este azul este definitivamente a mí no me gustó la combinación no sé a ustedes que les parezca les digo que me dé la impresión como que parece una fruta negro con el azul tal vez si la colita de sirena hubiera sido negra plata o no sé algún otro tono me hubiese agradado pero el negro es muy difícil de combinar la decoración negra con un acrílico claro siento yo es mi opinión como siempre les digo mi opinión no estoy en contra de nadie solamente expreso lo que yo siento el nombre pink flamingos que es este amarillo trae una este hoy es que pasa lo mismo que con el primero se pierde se pierde al ser holográfica o no sé si es holográfica más bien es como traslúcida miren se pierde ahí está caliente se pierde este y no siento que no luce miren o sea vean ahí como que alcanza pero entonces es cuestión de saberlo acomodar también y trae un ligero glitter en tonalidad como pues no sé si es rosa o es como doradito bueno luego sigue el naranja que sería este es el club kits este pues si si se nota más miren trae como que decoración confeti y colita de sirena vean con brillo igual se nota aquí si se nota perfectamente a pesar de que es la misma tonalidad no sé por qué en el morado no se nota igual a ver qué está pasando aquí que no enfoca me desespero cuando no enfoca porque es tiempo perdido chicos se dan cuenta que no quiere no quiere no quiere oh dios qué está pasando ahí está miren o sea es como muy sutil muy sutil pero bien acomodada pues quedaría bien aquí más bien es la cuestión de los tonos y este otro pues es un rosa tipo neón les mencionaba trae lo mismo como un tipo confeti este trae un glitter como dorado el confeti pues si se nota si ustedes notan pues se medio pierde por ahí como que se camuflajea con el color no les veo pues ninguna relación en cuanto a los colores no me representa nada no sé es una colección que siento yo que no me llamaría la atención yo si la tuviese que comprar si la veo para comprarla la verdad yo esta no no creo que la compraría no les digo no tengo nada en contra de nadie simplemente pues no es algo que me llame a mí no sé hay para todos los gustos siempre lo he dicho a ver qué opinan ustedes déjenmelo saber aquí en los comentarios cuál les gustó cuál no les gustó y pues como siempre yo les deseo todo lo mejor bendiciones éxito y los veo la próxima vez bye bye